Esta es la fiesta que se vive en Atlapesco, solamente con los maestros que corresponden a la coordinación Atlapesco y Agua Rica y Azipan. Se ve que tiene como tres meses, la peñada tiene tres meses. ¡Qué sucio! ¡Órale! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Chaco! ¡Chaco se tocó! ¡Gracias! ¡Lola! ¡Explicen los aplausos para los compañeros de la D1-124 de primaria indígena S. Oceloso! ¡Gracias! ¡Lola! Bien, y con aplausos les llenamos a los compañeros de la D1-124 que hicieron la presentación de su cuadrilla y así engrandece la Fiesta de Chacoló!